Ya podemos decir que en este momento estamos ejecutando la parte de María durante la tormenta, porque ya en el este se han suscitado derrumbe de árboles y escombros que estaban imposibilitando el libre tránsito por la carretera que une Higüey con Verón. Pero ya esos problemas de tendido eléctrico y de árboles caídos fueron solucionados por las brigadas de obra pública y demás instituciones del gobierno que están presentes en la zona. Hemos estado en contacto con el señor Pedro Veloz, presidente de la Asociación de Hoteleros del Este, que nos ha puesto al tanto de lo que ha estado aconteciendo allá en términos de lluvias y de vientos. Y estamos trabajando de una forma sincronizada con ellos también para garantizar que según se van dando los eventos, vayamos recuperando la normalidad, sobre todo asegurar el libre tránsito, que es lo que permitiría en caso de que haya un evento mayor que cause la evacuación de turistas de los hoteles hacia otras áreas más seguras. ¿Esos lugares, el lugar de los salones, dónde son los lugares? Bueno, acabo de decirle de la carretera Higüey-Verón. Bueno, ahí tuvimos tres o cuatro puntos de incomunicación, por igual pasó en la carretera Ubero Alto-Miches. Y esta situación se viene dando en este momento que hablamos, es una situación que está ocurriendo en este momento. Y según ocurre, pues las brigadas de obras públicas y de la Comisión Policial y Militar y demás instituciones del gobierno están actuando inmediato, como les dije ya, para garantizar el libre tránsito por todas las vías. Y que cualquier nivel de evacuación o de ayuda que se requiera, pues se pueda movilizar por las carreteras troncales y secundarias.